Ves en redes sociales, están de llegar ahorita a un promedio de 10 o 15, pero llegan a subir hasta 20 o 30, dependiendo, insisto, de las condiciones climatológicas, de los accidentes viales, cosas que salen fuera de nuestro control. Pero estamos atendiendo muy puntualmente, estamos priorizando. Hay muchos en la capital, pero estamos priorizando las zonas de concentración más importantes, las avenidas más importantes. Cuando nos lo reportan de manera inmediata, de manera inmediata intervenimos en esta semoporización que tenemos de atención.